Bueno gente, reaccionamos a una canción Peso Pluma Bizarrap Music Session 55 Escuchémosla Vamos, Reaction Mask Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Guate Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también De las champañitas saben bien Así nomás copa visa Hasta argentino viejillo Sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aquí Y ya me prometí y ya me prometí no repetir Y ya será muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán pistear Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Pate Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Díaz Una doble después Díaz Díaz Víaz Díaz Gente que puedo decir Peso pluma es un grande Bizarrap nada que decir Canción éxito Nos vemos Chau